Sabemos lo que ocurrirá mañana 21 de noviembre. Maduro y su régimen se robará las elecciones como siempre lo han hecho. El resultado que refiere el Consejo Nacional Electoral ilegítimo no es el resultado del sentimiento de un país. Por eso, ese resultado no nos puede desesperanzar ni tampoco aminarar en nuestra lucha. Quienes han decidido participar, la MUT y aquellos que se hacen llamar alacranes, no representan tampoco a los venezolanos ni representan a la oposición. Porque para representarla necesitan y tienen que llevar el sentimiento de todo un país. Y Venezuela quiere libertad. Por lo tanto, quienes han dejado a un lado esa aspiración nacional por una aspiración personal, no pueden ser llamados opositores. Sabemos muy bien que la extensión por sí sola no representa nada. Pero también votar sin condiciones y bajo un régimen dictatorial. Es también irse al precipicio y más aún legitimar a un régimen que está desconocido y que no tiene ningún tipo de aceptación popular. Frente a eso, la opción es luchar. Frente a eso, no nos rendimos, no claudicamos y no dejaremos de hacer lo correcto. La libertad de Venezuela la vamos a lograr cada uno de los venezolanos. Por eso es el momento de resistir, desobedecer y avanzar hoy más que nunca. Juntos liberaremos a Venezuela.